¡Suscríbete al canal! Vale, ya tengo el cromo y aquí que ruen galletitas A ver, huele a galletas Gracias, menos mal que no huele a la pato ¿Te imaginas labra y pequeñas patitas de pato? No sabemos con qué están hechas No están hechas de patito de pato Venga, voy a sacar una a la puerta ¿Puedes? Mira, son formas de estrellitas Me recuerdan, pero... A unos cereales, ¿no? No, 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 no Las patas estas que se comemos... ¿Patotes? ¿Jumpers? ¿Son los jumpers? No Ah, la forma de los jumpers, ¿no? A ver, venga Está buena, me gusta Me encanta El problema es que me comería toda la bolsa en un momento Yo le doy un 10, un sobresaliente o una matrícula Tienen un 10, están increíbles Un 10, sí Yo solo quiero saber qué cromo me ha tocado Gracias, producción No lo cortes Uy, estoy temblando y todo ¡Qué nervios! ¿Qué será? La emoción Pero que sea un tatuaje Sí, que sea un tatuaje ¡Es el piloto! ¡Es el chan piloto! Ah, mira, qué bien Para... Para la medera Después de lo que hemos pasado con las patas de patas Está bueno Ay, qué tortura No, hay que guardar para luego 10 de 10, maravilloso Este está muy bueno A ver... 10 de 10, bueno A ver... Está bueno Está bien Sabe una mezcla entre los choco crispies estos y gusanitos raros Lo hacéis a posta, nos dais primero mierda Después nos dais lo bueno Mejor así acabamos con buen gusto Así... Sí, a este lo voy a dar un 10 ¿Y tú hiciste? Es que sabe, es muy bueno Estaba bueno, pero tampoco es para darlo Me levantaría... Un 8 Por la mañana, un vaso de leche, pum Bueno, hemos decidido hacer otra ronda Claro que sí, porque está muy bueno Otra capa Un 10 Siguiente Bueno, bueno, bueno Por fin, las cookies con mochi Que son los chips No diremos lo otro Esto es un poste taiwanés Ay, se parecen... La textura es la de los pollitos de estos Se parece a la de la caja Es un mochi No, no digo la de un mochi Digo, los pollitos estos... Do what? Lo único que hay son las pirutas de chocolate Pero está muy bueno Seguro que es cenar A mí lo único que me ha decepcionado Es porque creían que por fuera No se la pasa A ciruela Sabe a ciruela Que les gusta mucho la ciruela allí Sí, sabe un poquito de eso O a... ¿Pasa? O algo así O pasa, pasa Está muy bueno Está bueno Por lo general, los mochis son muy ciertos Que cuestan Pero esto está muy bueno Ah, vale Bueno, yo le doy un 6 Yo le voy a poner a ciruela Pues chocolate Yo le doy un 8 Mirita hace chocolate A lo mejor es por la honey Pues el de la miel Bueno Ayer compré el de chifo Y vamos con los... Un 9 Lo siento Lo siento Está muy bueno Yo le doy un 7 y medio Tiendo a 8 Porque no soy un fan del mochi Pero esto está bueno No le doy un 6 No es lo primero que elegiría Pero... Pero está bien O sea, a mí me ha gustado bastante Más galletas de Xinchan Mmm... Sí... Kit Kat de té verde Creo Que te matcha Te matcha Toma, te matcha Te matcha Te matcha, te limpias Muy bien Vamos a ver Te matcha, pues... Si es un Kit Kat Pues tiene que saber a té Pero creo que hay varios Kit Kat No sé Creo que hay varios tipos de Kit Kat de té verde Y creo que este es el que tiene un sabor un poco más fuerte Esto es como muy, muy asiático Me gusta No es lo mejor que he probado en la vida Pero a mí me gusta Pero a mí me gusta Porque esto lo acompaña con una infusión de té verde Y esto la hostia Uh... El crujito de los Kit Kat Sabe mucho esto Sabe fuerte Como tostado Sabe como tostado Es como... No es un típico para nada este sabor Con el sabor... Está rarísimo Es que tiene... Es lo mismo Pero el sabor es... Vale, es como un chocolate blanco con tonos de té verde Es como comerte una hoja tostada A mí me gusta Tanto que me huele o no O sea... Tiene chocolate blanco Claro Y tiene... La típica galleta del... Del Kit Kat Pero es cierto que el té matcha, si no te gusta Pues... Tiene un sabor desagradable Exacto Es como si tomas matcha A mí como el té matcha me gusta Y el polvo de té verde que me manda Es que no lo entiendo Es como si cogieras una hoja y estuvieras... Comiéndola No tiene nada dulce la galleta Pero que igual todavía tenemos la mente Eh... Me voy a comer un Kit Kat Este chocolate por tanto es dulce No sabe para nada... No es dulce No es dulce Contra Kit Kat es su nombre Pero saber... Si que parece que lleva chocolate blanco pero... No es dulce Todos sabemos que podemos mandar a ver, a pastar Es verdad Es la única que le gusta Ya está Uy... Madre mía Dentro de lo amargos y tal... Que posible Se puede dejar Yo le daría un 5 No me lo como con disgusto Es un sabor muy... No lo elegiría Es un sabor muy maduro, ¿vale? Sí Nosotros no somos maduros para nada Así que... Igual es... Un sabor de... Un sabor de gusto adquirido Que conforme más lo come más se gusta Claro... En plan las anchoas Eso puede ser Aun así... Un 6 se merece No es desagradable Yo pongo un 4, no me ha gustado Pero tampoco es que sepa más Yo sí, un 9 Ah, yo no Ah, yo le doy un 1 No, un 0 La he escupido Directamente Un 6 No, un 2 No, un 2 No se deja comer Esto es... Mochi Mochi de frutas tropicales Bueno, ahora es que vamos a probar los mochis estos, ¿no? Estos serán los de fruta de la pasión Lichi, ¿el que es el tuyo? ¿Dónde lo pone? Aquí Aquí enfrente El mío no pone nada A ver... El mío pone... Tropical fruit mochi No pone nada Es de mochi sorpresa Felicidades Puedes ir a la fábrica de mochis A ver, la textura es agradable, la verdad es muy blandita Mmmmm Esto es como comer teta Está bueno El mío me gusta Como antiestés Mola A ver si... Es que esto es un antiestés Que te pasaré estos días toqueteándola, ¿eh? Esa es una hoja Mira, y está... Y esto es a mango No das un liguillo dentro, que se les corre por los dedos Ah Que soy profesional Mmmmm Ah, eso, probé una vez... Es súper agradable de tocar Sí, mono muchísimo Es muy mono Me suena un montón No sé qué es... Mira, fíjate, tiene la capa interior esta ¿Se puede separar? Que está todo el sabor Yo a este... A esto yo le doy un 10 Porque es gracioso, divertido y es sabroso Para toda la familia Claro que sí, chavales Mira, si veas un poco parece un huevo frito por dentro Porque es blanquito y marrón Así Mola gusto Ay, pues está bueno, eh Me gusta No soy muy amante de los mochis Yo por la textura más que nada Pero está bueno Yo le doy un... Un 7 No sé qué es Yo le doy un 9,5 Pues está bastante bien A ver, lo que sí que me doy cuenta es que los eréticos se guían, no sé si más por la textura que por lo que es el sabor A ver, la textura de los mochis si no estás acostumbrada es raro, pero... Es muy pequeñito el sabor No, pero está guay Está muy bueno y además son tan pequeñitos Sí, nada Es muy agradable de comer Sí Yo le daría un 7 Bueno, yo le daría un 8, el mío está muy bueno A mí también me ha gustado un 8, me parece bien Corn Jelly Drops Es caramelo de sabor a maíz Caramelo de maíz, ya Que lo eligió nuestra querida Momo Mira, esto lo elegí yo Esto es caramelo de maíz A ver, huela a maíz, por ahora cumple el objetivo Entonces ya por ahora tiene un 5 porque... Huele No, entonces tiene un 5 Ha bajado el 2 Oh, son blanditos Los blanditos por fuera, pero después... Oh no, sigo haciendo blanditos por dentro Mmm, son blanditos por dentro Mmm, son blanditos por dentro no me mola mucho Porque es demasiado... Me encanta, eh Es demasiado... Mmm... Es como escaratina pero un poco más duro Mmm... Está muy bueno Que no está malo, pero tampoco tiene mucho sabor Sabe totalmente a maíz No es nada dulce, yo no lo veo nada dulce La verdad es que tiene más sabor a maíz de que me esperaba Sí, sí, sí Para mí no sabe tanto a maíz Yo esperaba un rollo maíz, maíz No ha gustado el maíz Pero sabe más a maíz dulce Al maíz dulce típico de aquí De bote Entonces a mí personalmente como el maíz dulce no me gusta pues... Le doy un 4 Yo no, yo un 6 A ver... Yo le voy a dar un 5 Porque realmente promete lo que cumple O sea, cumple lo que promete Entonces pues mierda esa Y ya está Entonces un 5 por eso Y al maíz dulce No me gusta nada Está bueno Es súper cargante Es súper cargante Aquí con... Ay desperdicio humano Yo le daría... Le daría un... Seis... Yo le daría un 7 Yo le daría un 5 Oh, yo un 9 Está muy bueno, lo siento Un más No, no sabe nada Bueno chicos y hasta aquí el vídeo de Frikis y Cámaras de hoy Espero que os haya gustado No os olvidéis de seguirnos en Facebook, en Twitter Y bueno, cualquier cosa en los comentarios podéis dejárnoslo Denle like y suscríbanse Manita arriba Y ya está arriba Campanilla para notificaciones y esas cosas Admitimos sugerencias Chao Adiós 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 Adiós